El primer subámbito es el llamado transformación metodológica. El centro debe impulsar la transformación digital del aprendizaje a partir de la reflexión metodológica. El resultado de esta reflexión será también la incorporación de las tecnologías y contenidos digitales necesarios al proceso de aprendizaje, posibilitando el aprendizaje personalizado. Entre estos recursos digitales tendrán especial protagonismo en el diseño formativo los aceleradores de aprendizaje, que estarán disponibles en todo momento y desde cualquier lugar. A su vez, es importante utilizar el análisis de datos a favor de la evaluación, es decir, utilizar la huella digital del alumnado como evidencia para la evaluación. El segundo subámbito es de la analítica de datos para la mejora del aprendizaje. El centro utiliza la analítica de datos para diseñar los procesos de aprendizaje, la estrategia de la evaluación y de la atención individualizada al perfil formativo y profesional del alumnado. Para ello, se recogen datos del alumnado y de su contexto de aprendizaje, para que el profesorado los analice y obtenga conclusiones. Estas acciones se realizan en combinación con tecnologías que garanticen la gestión segura y protegida de la información. Todo ello, con el objetivo de tomar decisiones, planificar y mejorar los resultados del proceso formativo y de las estrategias de evaluación y atención al alumnado. El tercer subámbito es de la adaptación de contenidos digitales. Los equipos docentes del ciclo deben crear y barra diagonal o adecuar los recursos digitales a partir de la estrategia formativa. Para lograrlo, es importante incorporar medidas que garanticen la accesibilidad. Por otro lado, la adaptación, revisión y mejora continua de estos recursos debe basarse en el análisis de los datos obtenidos previamente. De esta forma, ayudará al profesorado a determinar si los recursos cumplen o no con su función para poder así adoptar medidas de mejora. El cuarto subámbito es el de la gestión, protección y distribución de contenidos digitales. El profesorado pone a disposición del centro y de terceros los contenidos creados por ellos o de terceros, respetando la ley de propiedad intelectual y licenciando adecuadamente sus trabajos. En consecuencia, para la correcta distribución de los contenidos y recursos digitales en el centro, los ciclos dispondrán de un repositorio de contenidos debidamente ordenado y etiquetado. Y por último el quinto subámbito es el de las herramientas y plataformas digitales. El centro debe contar con una plataforma de aprendizaje como soporte de la oferta formativa. Asimismo, los recursos digitales, entre otros, los contenidos digitales, deben organizarse de forma ordenada y el centro debe tomar decisiones sobre la lección y la política de uso de los mismos. De esta forma, se garantizará la posibilidad de que la enseñanza y el aprendizaje se lleve a cabo en cualquier lugar y en cualquier momento. El centro pondrá a disposición del profesorado como para el alumnado herramientas de autoría que permitan crear contenidos digitales personalizados según el objetivo y el destinatario. ¡Gracias! ¡Gracias!